Javier, ¿qué haces acá? Empecé. ¿Qué empezaste? Terapia. Qué bueno. ¿Volvés? No. Pero empecé. Sí, pero yo no voy a poder, Javier. Bueno, pero habíamos quedado en algo, Lu. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Conectarte con tus sentimientos? ¿De qué me estás hablando? Lo que escuchaste. Yo no puedo andar con un desconectado. ¿Qué es un desconectado? Vos. Pero explícame mejor. ¿En serio querés que te explique? Sí, explícame mejor. Un desconectado. Un desconectado es una persona... una especie de cobarde que le tiene tanto miedo a la vida, al futuro y al dolor que está constantemente con sus emociones controladas. Como vos. Los desconectados se transforman en seres sin alma y en robots. Yo no soy un robot. Perdóname. Ni un cobarde. Ni nada de eso. No quise leer tus sentimientos, Javi. ¿Quién te dijo que me heriste? Perdóname. ¿Perdóname? Mirá, yo ya empecé terapia. Y hay cosas que tengo que cambiar. ¿Volvés? ¿Qué te hice yo? Yo no te hice nada. Mirá, Javi... No me digas, Javi, si no me querés más. Es que yo siempre te voy a querer. Bueno, entonces no nos separemos. En serio te lo digo. Tal vez cuando vos estés mejor. ¿Y cómo me doy cuenta cuando estés mejor? No sé, tratá de conectarte. De no pensar tanto las cosas antes de hacerlas. De conectarte con las cosas que te duelen. ¿Y qué cosas me duelen? Yo no te puedo responder a eso, Javier. Bueno, pero vos lo sabés. Hablá con tu mamá. ¿Con mi mamá? Si no la conocés. Mirá, hay muchas cosas que me pueden doler. Si es lo que vos querés. Lo que pasa es que yo trato de ir en contra del dolor, ¿entendés? En contra, no a favor. Por más que vos para mí sos la mujer de mi vida y yo pensaba hacerme viejo y tener nietos con vos. Lo lamento mucho, pero no. Yo estoy bien porque todos los días decido estar bien. Y si vos querés hacerme decir lo contrario, lo siento. Me defraudaste. Pensé que estaba enamorada de mi locura, de mi imaginación. ¿Cómo me lo dijiste? Yo me lo acuerdo perfecto a eso. Porque todas las mañanas, todas las putas mañanas cuando me levanto y decido estar bien, pienso en esas cosas, en las lindas. Como cuando dijiste que estabas enamorada de mí, que te fascinaba, que te encantaba, que te encantaba que estés con vos y después me vaya a cualquier lugar. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? ¿Contestame? Sí. Bueno, entonces ponés las pelosas sobre la mesa, me decís que no me querés más y listo. No me digas que vas a cambiar lo que a vos más te gusta. Que soy un desconectado, que soy un cobarde. Cobardes son los que se revuelcan en la mierda. Los que viven mirando para atrás. Lo que pasa es que vos te fumaste un pelotudo con pija, te la metiste toda dentro de la boca y ahora hablás porque querés limpiar la conciencia. Yo trato de pensar en otras cosas. ¿Y sabés cómo me cuesta? Hija de remil puta. Yo soy el enfermo, el desconectado. Porque no me quiero subir al túnel lleno de olor a concha muerta porque vos me lo proponés. Mirá qué conectado que estoy. Mirá qué bien que me siento. ¿Cómo me veo? ¿Estoy mejor? Sí, Javier, te veo mejor. Bueno, ¿volvé? No. Yo quiero que sepas que ahora estoy separado. Me considero un tipo separado, ¿sabés? Que te quede claro. Clarísimo. Vos lo decidiste, no yo. ¿Qué? 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 No. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Gracias.